Yo, The Core Enterprise, Cellula Music, Paso por ley, Los Tregatos, Pitty de Rocco, la leyenda, tú sabes, con esta te vamos a picar el skate. Yo te estoy buscando, cerro tu niña pa' caer esta vez, yo me jugué porque ahí me maté el queso, yo te estoy a la tipa a coger este par. Pa' que me revele la pared, como la salita pa' que me la entré, la cara que puso cuando se la di, la cara que puso cuando yo le entré. Ella es el chile, ella es el chile. Ella es el chile, ella es el chile, ella es el chile. Ella es el chile, ella es el chile, a la cara que siento cuando yo le puse. Se vea, allí está como ella, una pa' exigencia, se vea, Ella está pa' que le metan, pa' que le hagan una completa. Ella está pa' calentar la discoteca. Ella está pa' que la barran, pa' que la monten en la carneta. La rojo por pibírmela ya pa' que se forme la chingueta. Toda la noche los más bajos y se encroche. La rojo se las puesta arriba después de las 8. Sí, yo te pongo a ti a brincar la charca. Una perra de escarera, pero es una escarada de marca. Ella está loca. Se vea. Pasada de roca. Se vea. Pa' que está a vivir. Se vea. Busca la roca. Se vea. Bu, 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 bu. Se vea. Bu, 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 bu. Ya no te estoy buscando. Hace rato, niña, pa' caer esta beso. Y me jugué por caer y me maté el queso. Esté tu latín pa' coger este pa' eso. Pa' que me revele la pared. Como la sanita pa' que me la entré. La cara que puse cuando se la di. La cara que puse cuando yo la entré. Sanita, amita. Que te diga que te amo. Tú lo conoces en la salva. Los pegados. Tú lo conoces. Pa' que pasa, niña, pa' que se parte. Bu, 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 bu. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Júpida, 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 júpida. Para margar una sola bomba, yow. Ella que te pele, pega y toda la pared. Suavecito como va. Suavecito como va. Suavecito como va. Seguro, se me. Seguro, seguro. Seguro. Sangre, teguro. 拿ilde. Rache. Rache. El cual. Pegaso. Policía. La. DP. Y tú sabes cómo van. Se pinja, 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 pinja. Célula, célula, célula. Mister. Olé, hoyuní, hoyuní. Y te míralo pa, 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 pa. Que peculi, pa, que peculi, pa. Que peculi, ah. Te digo como gamba, y catro, cipolle. El Omar Amba, bababa Sabes que cada día es guay, es guay, es guay Dehelon En The Pride